La parada militar se realizó en la Plaza Bolívar con motivo del centenario de la independencia. En el año 39 se traslada al campo de Marte, realizándose allí hasta 1960. Este y otros datos entonces de la historia militar del Perú. Mientras vemos en pantalla el emplazamiento inicial de las fuerzas que van a desfilar hoy por la avenida Brasil en esta gran parada militar, que usted va a ver por supuesto por Canal N en esta cobertura especial, Katia y Nicolás. Gracias. Ese dato que ha dado Andy es importante, ¿no? Desde el siglo XIX hasta 1937, el día 28 de julio, los 28 de julio se realizaba el TEDOM y la gran parada y este desfile militar. Pero bueno, eso cambió. Pero te imaginas, Katia, que se realizaba en la Plaza de Armas. Es decir, era poco quizás en ese momento lo que nuestras fuerzas armadas podían ofrecer. Ahora hay mucho más. Claro que imagínate, abarcan más o menos 40 cuadras de la avenida Brasil. De alguna manera se ha incrementado el número de efectivos, cadetes de nuestras fuerzas armadas, Nicolás. Y ahora más personas pueden asistir también, ¿no? Por lo mismo que el recorrido es amplio, pueden asistir más personas y pueden aplaudir. Porque finalmente el desfile es con una banda musical y con muchos aplausos, ¿no? Porque es un, como decías tú, se honran a nuestras fuerzas armadas y la Policía Nacional y los civiles que también desfilan. Pero de alguna manera, ¿no? Como mencionas, realizar las dos actividades el mismo día, imagínate, el día de ayer, es prácticamente un día entero que se realizan las actividades por la independencia del Perú, la Misa y Tedeu. Realizar todo junto como que también en esos momentos, en esta fecha, sería muy desordenado. Sobre todo nosotros sabemos porque cubrimos las incidencias de esta fecha, lo que ocurre el 28 de julio. El despliegue de seguridad que hay por el traslado del presidente de la República es comprensible. Sí, definitivamente con el pasar de los años se ha ido incrementando este despliegue de medidas de seguridad. Pero queríamos preguntarle a Andy, ya que nos estaba conversando acerca de las labores que realizan los Cascos Azules. Efectivamente, él viajó una vez a Haití y queríamos que nos cuente. Andy, ¿nos escuchas? Andy viajó a Haití.